¡Uy! ¿Dónde estoy? Parece que estamos en un nuevo vecindario ¡Mira! Ahí hay una casa, que está en el agua Bueno, vamos a salir ya de aquí de este lago Que la verdad que estaba bastante fría Este agua, y bueno, vamos a pedir... ¡Uy! ¿Y eso cosa? ¡Tiene mi cara! ¡Uy! A lo mejor es de algún suscriptor A ver... ¡Uy! Mira, es mi cara pero con una corona de rey Oye, pues a lo mejor este millonario Nos va a dar bastante riqueza, porque si es suscriptor Seguro que le caemos Bastante bien. Bueno, pues vamos a llamar a la puerta Aunque se ve... Todo esto es muy oscuro, ¿eh? A ver... ¡Hola! ¡Buenas! ¿Hay alguien? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién está tocando? ¡Hombre, una ovejita azul! ¿Qué pasa? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate De suscribirte activando la campanita, dejar un like Y un comentario, para que estos perritos Bebés no mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos Para suscribirte activando la campanita, dejar un like Y un comentario, así que corre Date prisa, y bueno, ¡Dentro vídeo! ¡Dentro, por favor! Hola, ¿qué tal? Oye, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Un fantasma? Sí, me llamo Kuma Encantado, soy un demonio fantasma ¿Eres un demonio? Sí, sí, pero soy bueno, tranquilo Ah, vale, vale Entonces, ¿no me habrás hecho alguna maldición o algo? Porque tienes las caras de... Mía en tu casa Ah, no, qué va, qué va Lo que pasa, vale, que... Me hice rico gracias a un perro ¿Sí? Y tenía esto en la casa, no sé quién es, la verdad ¿Perro? ¿Eh? ¿No habrá sido el perro, Mike Crack? ¿Qué va, qué va? Ah, vale, vale Comida menos cordero crudo Toma, manzanas encantadas ¿Te gustan? ¡Uy! ¡Uy, sí, me encantan! ¡Muchas gracias! ¡Qué amable! De nada, hombre ¿Y algo de dinero me puedes dar? Es que soy muy pobre Y estoy buscando una casa para vivir Dinero no tengo, pero hay una casa aquí antigua, ¿vale? Mira, ven, sígueme A ver, te sigo, te sigo Sí, yo he visto que había una casa ahí en el agua antes Ten cuidado de muchas cucarachas, ¿vale? Pequeñita, si quieres písalas ¿Cucarachas? ¡Uy, no, no! ¡Me da mucho asco! ¡Ay, una rata! ¡Una rata! ¡Qué asco! Me da mucha fobia Ahí arriba Hay una rata llorando Toma, toma, cárgatela Venga, voy, 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 voy ¡Ven pa' acá! ¡Rata del inframundo! ¡Rata del inframundo! ¡Ven pa' acá! ¡Eh! ¡Pero sí es el osormiguero! ¡Ayuda! ¡Osormiguero, ¿qué haces aquí? ¡Ven pa' acá, que soy la ovejita sexy! ¡Pero, pero ¿por qué me quieres matar? Porque pensaba que eras una rata Pues es igual de fea, ¿eh? No me entegues No me entegues Es que no he dicho nada Hermanito, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estabas llorando? ¡Saca, cabrera! ¡Ayúdame! Te voy a matar, reventa este Toma, toma, toma Es un fantasma ¡Vale, guapo! ¡Te quiero, guapo! Es un fantasma Oye, una cosa, osormiguero ¿Por qué estabas llorando? Porque había muchas telarañas Ah, bueno, pues yo las quito Y porque esta casa estaba encantada Ah, ¿sí? ¿Qué pone aquí en este cartel? Espérate que no leo bien Casa abandonada desde 1912 No entrar por su seguridad ¿Cómo? Ah, este de mi abuelo ¿Puedes tener alguna infección? Osormiguero, quédate ahí dentro Que hay que llamar a los del COVID Que vengan con traje y te lleven Que puedes tener alguna enfermedad Que es de mi abuelo ¿Y tu abuelo dónde está? No sé ¿Cómo que no sabe? No estará muerto, ¿no? Fue por tabaco que no volvió No sé, es que, mira, vamos a ver Estaba aquí ¿No habrá muerto aquí? A ver, vení, vení un momento Ah, la cabeza de tu abuelo No Corramos de aquí rápido Vámonos, vámonos, vámonos No ¿Qué está en la cabeza de tu abuelo? ¿Qué haces? ¿Qué? Pero vamos a ver Es que me vino un lobo Bueno, era un perro, un lobo No sé qué era Pero él me dijo Que le iba a arrancar la cabeza Pero era Pero después se lo iba a poner Que era una atracción Y pues está ahí De decoración ¿Qué dices? Y todavía no habla conmigo Le digo Escucha, fantasma Este oso hormiguero Ha visto muchas películas, ¿eh? Lo ha sentado mal, lo ha sentado mal Vea el truco de más que acaba de decir Arranca la cabeza y pon eso de nuevo, ¿sabes? Sí Bueno, fantasma Pues vete a dormir Que yo me quedo viviendo en esta casa Espero no coger ninguna enfermedad Adiós Que te vaya bien Venga, chao Oye, oso hormiguero ¿Qué? ¿Tú conoces a un perro por aquí Que dicen que me ha hecho esta casa? Ah, era el perro ese que tiene corona Es que hay uno que se llama Que tiene corona Pero no sé cómo se llama ¿Y cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama el perro? Era algo de Juan ¡Ah, Juansito! ¡Ah! Es verdad, el perrito Juansito Oye, ¿dónde está? No lo habrán matado, ¿eh? Escucha, hermanito Ahora lo vas a conocer Bueno, si lo encontramos A ver, pero te voy a montrar Que estará durmiendo ¡Eh! ¡Ahí hay un perro, guardián! ¡Entre, entre! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos a entrar, vamos a entrar! ¡Oye, este quién es! ¡Un estafador! Bueno ¡Eh, Juansito! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tengo hambre El vecino no me da de comer Es un bebé de 5 años ¡Ah, no, no, no! ¡Paso, paso, paso! Yo con el niño cagado no quiero estar ¡Ja, ja, ja! ¡Va a ser miguelo! ¡Me empacás! ¡No, no! Tienes la infección en el culo ¡No le peguen, no le peguen! ¡Eh, qué te pasa, niño chico! ¡Eh! Relajaros, no os peguéis Que tenemos que ser amigos Bueno, hermanito A ver, una cosa ¿Cuánto te costó construir toda esta casa entera, eh? ¿Cuánto te costó? Dos meses ¿El mismo tiempo que eso está encerrado? Y sí, porque yo contraté gente Para hacer tu cabeza ¡Ah, pues te ha quedado súper bien! ¿Tú qué crees, os hormiguero? No, no, no O sea, la cabeza del medio con corona Me quedó como si pareciera Como que te hubiese pego una piña ¡Caño, colabo! Eh, os hormiguero, ¿te estás comiendo el árbol? Sí, qué pasa Escucha que eso está malísimo Os hormiguero, no te comas eso Que va a coger alguna enfermedad Que hay hormigas dentro de... ¡Pero se rompe los dientes! ¡Al calomero, mí, mí! Se va a romper los dientes ¡Oye! Que la corteja se come Escucha, pero que se le te está comiendo Bueno, vaya el niño más raro Hermanito, hermanito ¿Dónde encontraste un hermanito tan tonto como él? Pues no lo sé, la verdad Lo encontré en el cubo de la basura ¡Ah! ¡Ey, yo me lo encontré! ¡Ey, perra dotado! Bueno, para escucharme ¡A mí me encontraron! Iros para adentro y esconderos Que voy a ir a hablar con el fantasma Venga, voy a intentar robarle ¡No tengo hambre! Bueno, toma Toma, aquí tiene una manzanita Que me dio el fantasma Venga, para vosotros Bueno Gracias Vamos a entrar en la casa rápido Que está súper chula, ¿eh? De diamante, emerald y oro A ver si podemos robarle el fantasma Algo Porque he visto que tenía shulker En la misma sala en la que estaba secuestrado El... El Juancito A ver, vamos a entrar ¡Eh! ¡Madre mía, cuántas cosas! Oye, pero hay cosas aquí que han robado Eso seguramente Juancito Los haya robado también A ver... ¡Un montón de diamantes! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡La robo, la robo! Eh, espero que no esté el fantasma ahí Porque escucho un ruido Ah, no, habrá sido el aldeano seguramente Bueno Pues vamos a llevarnos por aquí el pico Nos llevamos esto Vale Y nos vamos a poner la armadura entera Por si viene el fantasma Que nos podamos proteger Vale Y nos vamos a llevar unos cuantos shulkers Nos llevamos estos Que están llenos de diamantitos Vale, bien Y salimos ya ¡Eh! ¡Juancito, ¿qué haces aquí? ¡Vamos! ¡Métale! ¡Métale! ¡Pa! ¡Pa! ¡Juancito! ¡Os hormiguero, ¿qué hacéis aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Montar con va! Escuchadme Teníamos hambre y te esperamos mucho Entonces vinimos a saber Netflix No podéis estar aquí Que si el fantasma ve Que ha salido de tu De tu jaula secreta Nos puede matar ¿Y esos chiquitos? ¡Eh! ¡Cállalo! ¿Qué viene? ¿Qué viene el fantasma? ¡Rápido, salid por aquí! Todos por aquí ¡Salid rápido! ¡Venga, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, rápido! ¡No grité, no grité! ¡Eh! ¡Hola, fantasma! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo vas, ovejita? Pues muy mal ¿Hay dos arañas? Muy mal Que escucho Eh... Oye, Juancito Eh... Nah, era una rata Que hay ahí Ya están los hormigueros Andoguerra, ¿no? Sí, sí, sí Los hormigueros Sí, sí, sí Es que está jugando Con su hormiga Es un amigo nuevo Que ha conocido ¡Vamos al ping-pong! ¡Vamos al ping-pong! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, espérate, espérate El fantasma No te asome De que la hormiga Es demasiado fea, ¿eh? ¡Juancito! ¡Para casa! Que como te vea Te voy a matar al final, ¿eh? ¡Venga, vamos para casa! ¡Pinete, espinete! ¡Venga! ¡Amo, corre! Bueno, o sea, Miguel Y tú también Vete para casa con él No, hermanito, espérate Yo le tengo un trato Eh, fantasma Oye, ¿se ha ido? Dime, dime Estás viendo la tele Nah, que es que no puedes ver A la hormiga Porque es tan fea De que, bueno Y huele tan mal Que como te acerques Le te va a pasar alguna Algún resfriado, ¿eh? Toma, hormiga Ponte esto Toma ¡Huevazo en la cabeza! Ya se te ve la cara Ya no tengo miedo ¡Oh! ¿Lo que te ha dicho? Te iba a decir Que iba a trabajar Para limpiar ¿Vale? Pero es que tú Tú me has dicho Que tengo hormigas En la cabeza Y no Y te voy a pegar Y te voy a pegar Hola ¿Y esto? ¡Eh! ¡No! ¡Os hormiguero! ¡No rompas la piscina! Oye, una piscina súper grande, ¿eh? ¿Me ha roto la piscina? Sí, pero no ha salido el agua No sé el por qué A ver Voy a saltar ¡Venga! ¡Hala, guapato! Esto es chula, ¿eh? ¡Hermenito! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Está empujado! ¡Venga! ¡Habas ahí! ¡Vámonos! Yo quiero que me empujes Tú también a mí ¡Ah, pues, güey! Espérate ¡Venga! Ya tengo que cambiar el agua ¿Por qué? Pero es hormiguero Me ha dejado tu negra ¡Hermenito! 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 Se le rompe la armadura, entre nosotros tres la podemos matar Oye, ¿dónde está? Es un fantasma, no ve como corre Porquería, venid Venga, no seas cobarde Cierra las puertas, ¿para que no pueda escapar? ¿Vale? Cierra las puertas, bien ¿Qué pasa? No podéis, eh Que soy inmortal No le matéis, no le matéis, no le matéis Espérate, no le matéis Que se le tiene que estar rompiendo la armadura, aunque coma mucho Pero no le matéis, pero no le matéis Espérate, tengo una buena idea ¡Olo! 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 ¡Que va a morir! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Espérate! ¡Uno ha muerto! No se le rompe la armadura, eh Espérate, espérate, le voy a decir algo Le voy a decir algo Guapa Dime, dime, dime Eh, yo si quiero te limpio el sitio este ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora que mató a los hormigueros! ¡Daños colaterales! Por intentar meter el fantasma Ven para acá, no comas más ¡Venga, que me ha matado! Oye, el hormiguero, ¿cómo ha parecido tan fácil? Es que tengo muchas vidas ¡Ah, bueno! ¡Pero cómo es que no muere el fantasma! ¡Ah! ¡Ah! Ahí no, que mata otra vez a los hormigueros ¡Venga, vamos! Pero escucha, este fantasma no veo como dura, ¿no? ¡Dura, no! ¡Venga! ¡Muere! ¡No pueden ni matarme! ¡¿Qué os pasa?! ¡Eso pasa porque él ya está muerto y es un fantasma! ¡Ah! ¡Ya entiendo todo! Entonces, ¿ahora qué podemos hacer para matarlo? ¡Vamos por matarlo! Eh... Puedo hacer una invocación ¡Venga! ¡Habra una invocación, Juancito! De esas que tú sabes Y que te has mirado el tutorial de internet ¡Choco! ¡Majo! ¡Waku! ¡Matar al fantasma! ¡Vai! ¡Mega! ¡El sucio de aquí! ¡Venga, mátalo! ¡Mátalo! ¡Estás equivocado, fantasma! ¡Y me mato! ¡Olo! ¡Olo! ¿Qué pasao? ¡Has muerto! ¡Lo he matado! ¡Oye! ¡Pero está ahí otra vez! ¡Ha vuelto a aparecer! ¡Vení! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Lo he matado! ¡Pero vuelve a aparecer! ¡Maldito fantasma! ¡Ay! ¡Muerto! ¡Pero cómo, cómo! ¿Cómo vive de vuelta? ¡Qué hacker! ¡Mira, vuelvo a aparecer! ¡No, no, no! Ahora, a ver, la última que lo mato Espérate, tengo una idea Vamos a encerrarlo Vamos a encerrarlo con diamantes ¡Mátalo! Vamos a ver dónde aparece Vamos a ver dónde aparece No, bueno, lo encerramos ahí Venga, venga, vamos a encerrarlo ahí ¡Escucho, Juancito! Sí, ahora le voy a explotar la casa Porque tengo... ¡Pero si la casa es tuya! Sí, pero me voy a mudar Ya que tengo... Bueno, tengo un amigo Que tiene otra por allá Así que de igual... ¡Pero Juancito! Si la casa está súper bonita ¡No la vaya a explotar! ¡Pero acá ya la explotaron! ¡No, no, no! ¡No la explote! ¡Que está chulísima! ¡Yo me la quiero quedar para mí! Bueno, hermanito Pues toma tu nueva casa Espero que no... ¿Qué? Que no te maten Y que no te la roben Como a mí ¿Y por qué me la van a robar? Si yo soy Alley Game Soy el más poderoso Porque a mí me la robaron ¿Ah, sí? ¿Te la robaron? Sí Oye, oye Oye, una cosa ¿Ahora qué pienso? Está empezando a leer aquí un... ¡Muy mal! ¿Qué está pasando? ¡Será uno de los super feos! ¡No! ¡Que los hormigueros se han pedido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos a explotar! Que esta casa está ahora mismo Que ya no se puede ni vivir De lo mal que huele ¡Ahora! ¡Vamos a matar a los hormigueros! ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡Que ha tocado mi cabeza! ¡Hermanito! ¡Piñata! ¡Venga! ¡No! ¡No me vas a matar aquí! ¡Me voy de aquí! ¡No voy a volver! ¡Os voy a dejar ahí abandonados! ¡Hermanito, para! ¡Os abandona, hermanito! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Venga, me voy a abandonarlo Y nos vamos de aquí! ¡Vamos! ¡No!